Miren, Pamela, yo le voy a decir una cosa muy humildemente. Yo un día le dije al patrón, patrón, venga, hagamos la paz con la gente de Cali. Y el patrón me dijo, si quiere, hágalo usted. Y yo, bueno, señor, me quedé callado. No te contestó, por favor. No, no, me dijo, si quiere, haga la paz usted. Ah, bueno, señor, me quedé callado yo y se quedó callado. Y bueno, listo. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso iba a terminar muy mal. Porque nosotros ya estábamos en la catedral. Y Roberto Escobar, que es una porquería, era diciendo, no, Pablo, que vamos a hacer la paz con esos higueputas. Nosotros estamos protegidos por el Estado y de aquí les ganamos. Y usted no puede estar preso y matando gente. No. No, no, así este país, en esa época era un país descuadernado. No, eso no se puede hacer. Pero Roberto siempre dice que él no tenía nada que hacer. No, Roberto Escobar es una porquería. No, él se sanea porque él es una porquería, es un ser humano despreciable. Pero a Roberto Escobar la vida le ha cobrado. Es un tipo que todo el mundo lo odia. Sus hijos son unas porquerías. Su hijo Nicolás es una porquería. Tiene otra hija que es una porquería. Se pagan la vida a la cosa. No, no, se pagan y viven muy mal porque están pobres y viven desde el turismo y estafan la gente diciendo que tienen la cura del SIDA. Son unas porquerías. Entonces, mira. A él le explotó la cara. Es que él no tiene malicia. Tiene más malicia un gato de porcelana. A él le mandaron un sobre a la casa y lo abrió y le explotó en la cara. Pero no permitió varios anillos de seguridad. No, sino que él puso una tutela acá. Es un mecanismo jurídico para evitar que le vulneren los derechos. Entonces nadie tocó eso. Y dañaron ese, dañaron las cosas de rayos. Es que para no mirarle el sobre a la bomba le entró ahí porque es una porquería. Todo el mundo lo odiaba en la cárcel. ¿Pero que lo que tenía, se lo con su hermano o...? No, nada, nada. Y Roberto tampoco entregó al hermano porque nadie sabía dónde estaba el patrón. Sino que Roberto es una porquería. Entonces, como en la cárcel... ¿Como personas? Sí, en la cárcel. Los presos odiaban a Roberto. Nosotros lo odiamos. Los guardias lo odiaban. Todo el mundo lo odiaba. Entonces le dejaron que le pasara la bomba ahí. A Roberto no lo quieren ni la familia. Entonces... No, el patrón era un amor. Un patrón bacán. Entonces, ya empieza la guerra. Nosotros nos fugamos de la cárcel a la catedral. Y ya se empoderan los pepes. Porque Carlos Castaño, que nos conocía a nosotros, que era compañero de trabajo mío, Fidel Castaño. Y ya después entra Vicente Castaño Gil. Pero más adelante. Que Vicente nunca fue enemigo nuestro. Él no estuvo en los pepes. Sino Fidel y Carlos. Y ya se arma una gran mesa del diablo contra el patrón y nosotros. Y nos acaban. ¿Vos te imaginaste alguna vez que cuando estabas sentado en ese muro detrás de la iglesia, en el Cahuí, viendo los galeanos, que algún día tendrías que ver con ellos? Mira, si no que a mí me pasan cosas muy tesas, pues yo siempre andaba con gente muy grande. Siempre me relaciono con gente muy grande. Yo soy tranquilo, soy amable, soy muy práctico en las cosas. No soy ladrón, no soy traidor, y el patrón, y no soy ambicioso. No, nunca me imaginé, pero cuando yo ya estaba dentro del cartel de Medellín, yo me di cuenta que yo quería ser, era un hombre de Pablo Escobar, no de Fernando ni de Mario Galeano. Sí, pero mira, te cuento, te hago una retrospectiva, Pamela. Y cuando yo le digo al patrón de que, ¿por qué no hacemos la paz con el cartel de Cali? Que él me dijo, si quiere, háganlo a usted. Después volvió y me pidió disculpas. Y yo, no, mentiras, Popes, sí, usted tiene razón. Porque yo le digo, patrón, tengamos una mafia pequeña. Que el control de la ciudad la tenga otra gente, pero nosotros tenemos una mafia que nos respeten a nosotros, y tenemos un grupo de sicarios buenos y tal, y un respeto, y no nos metemos con nadie. Porque también manejar la ciudad es muy aburrido, porque hay mucho homicidio. Y eso trae muchísimos problemas. Y el que quiera, ¿cuál es la ciudad que la coja? Porque sea un aliado nuestro. Y el patrón dice, no, a mí me gustaría una mafia pequeña también. El patrón quería, pues amaba mucho a su familia. Y yo decía, patrón, para que usted no hay que ver preocupado cuando sea Manuela, Juan Pablo, muchísimas cosas. Y el patrón, el patrón ya lo último estaba de acuerdo en ello, que Roberto Escobar volvía a dañar en la cabeza al patrón. No, Pablo, no, Pablo, no, nosotros podemos, que no sé qué. El patrón dice, sí, nosotros podemos, pero es mejor la tranquilidad, mira, que no le podemos quedar mal al gobierno, que el patrón era de palabra. Pero al final le quedamos mal al gobierno de César Gaviria Trujillo. Y porque nosotros nos comprometimos con el padre Gabriel García Herrero, que fue el que permitió la entrega nuestra, que fue el garante de la entrega del patrón, que era la más peligrosa. Porque había muchísimos policías muertos, muchísima violencia, y la entrega del patrón era políticos, jueces, muchísimos muertos. Entonces la entrega del patrón era complicada. Porque yo soy el primero que me entrego a la casa y a la catedral, y después entra el patrón en la tarde. Y ahí ya estamos fallando al padre y al presidente, y a la sociedad colombiana y al mundo, porque era un compromiso. Y se siguió matando gente desde la casa, porque siguen dando órdenes. Y si tú tienes una guerra contra el cartel de Cali, es complicado. ¿Por qué? Porque el cartel de Cali eran poderosos. Muchísimo dinero, porque ellos se aliaron con la DEA, con la CIA, se aliaron con unos militares salvadoreños que eran amigos del patrón. Ellos compraron unas bombas que se llaman las bombas papaya. Son bombas que son amarillas y larguitas, que son de 250 kilos de C4. 500 libras. Porque Pablo tenía que ser trajo alguien de la ETA, para que enseñe todo eso. Pero no, pero es diferente, no, mira. Una bomba papaya es una bomba de C4, eso es militar. Lo que nosotros sabíamos hacer era bombas, más o menos, no tan artesanales, pero si era con dinamita amoníacal y a control remoto. Pero ya una bomba papaya es una cosa de locos. Una bomba de esa le puede cambiar el curso a un río. Eso es una locura. Sino que una bomba de esa no se puede tirar desde un avioneta, desde un helicóptero, tiene que ir con un avión de guerra. Porque esa bomba se la conectan al avión de guerra aquí, una T-37, y el avión se aproxima, mira el objetivo, y las eyecta. Entonces cuando las eyecta, ellas empiezan a activarse. Y se acaban de activar cuando golpean. Pero si el avión de guerra no la activa, y ella cae, no se golpea, sino que se entierra. Y eso hubiera acabado con la catedral. Sino que el patrón le informa, un general salvadoreño, cuando él compraba muchísimas armas, le informa que unos mafiosos de calle habían comprado dos bombas papaya. Las bombas llegaron a Colombia. Entonces el patrón alerta al presidente de la república, y alerta a las autoridades, porque tienen que controlar la fuerza aérea. Para que el cartel de Cali no llegue a la fuerza aérea, y contrate el avión AT-37. Porque si... No, no, ahí estamos muertos. 100% porque no, 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 es que no necesita nada. El avión llega y se sube y la activa, y ya. Adiós, chao, pescado. Entonces, bueno, las bombas, las bombas estuvieron por ahí. Una bomba esa la entregó Carlos Castaño Gil, de una forma burda. Porque ya cuando ya habíamos, pues, muchos años después de que nosotros estábamos muertos, como en el 90, varios años, que él estaba como haciendo una amenaza en contra de un periódico de Bogotá, un periódico de izquierda, un periódico Vox. Él lleva en una camioneta y dejan la bomba, y la ponen como si la fueran activa, esa bomba no estallaría nunca así. Fue muy burda la cosa, antes quedó mal. No sabían. Una estupidez, no sabía. Y otra bomba se la entregaron a la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea la tiró en la selva. De esa papaya, ¿no? De esa bomba. De la otra bomba la tiraron en la selva y la tiraron cerca de un río, le cambió el curso del río. ¿Cómo era el poder de esa explosión? En 6, se lo cambió totalmente. Sí, claro, le cambió el curso del río. ¿Cómo era el poder de esa bomba? ¿Y dónde las traían? Las bombas son americanas. Esas bombas llegan a todos los países que están en guerra, lo llaman norteamericanos. Y los militares, los presidentes de esos países quedan con ellas y después las vengan. No sé, uno por otro. No, es que el armamentismo en el mundo de los norteamericanos es brutal. Lo mejor que ellos tienen son los Stinger, que son tierra y de que ellos también lo llaman de guerra. Un Stinger puede valer 500 mil dólares en el mercado negro, y un Stinger se lo colocas a un avión comercial y lo vuela. O un helicóptero que tenga... Un helicóptero que nos necesita mucha precisión. Un helicóptero, un Blasho de esos, un Stinger, es que era visible. Todos los pilotos le deben a esos tierra y aire. Ni lo conocía. Sí, son dos tierras, son Stinger, tierra y aire. Un helicóptero que nos necesita mucha gente.